Porque solo Siokoa salió primero. Durante el combate de Randy Orton vs Jimmy Uso, solo Siokoa salió. LA Knight salió a asegurarse que solo Siokoa no ataque a Randy Orton. Randy Orton se llevó la victoria encima de Jimmy Uso. Después apareció Roman Reigns por las espaldas. Y Roman atacó a LA Knight. Roman Reigns no quiere ir al ring de Randy Orton. Randy Orton quiere a Roman Reigns. Después se fueron de un 2 a 2. Yo te doy, tú me das Randy. Yo te doy, tú me das. Yo te doy, tú me das. Y un 2 contra 1. Se paró Jey Uso. Y Roman Reigns le dio a Randy Orton. Son 2 contra 1. Roman Reigns y Jey Uso vs Roman Reigns. Después apareció el linaje. Se encargó del linaje. El linaje tomó el control nuevamente. Roman Reigns estaba furioso como una bestia basura. Y out of nowhere, AJ Styles brinca por los aires. Y ya tú sabes. El fenomenal llegó mega super mamado. El tipo estaba en el gimnasio, dije yo. Y el linaje se quedó mal parado esta noche. El dato de la noche fue que AJ Styles atacó a LA Knight. Y eso me sorprendió. Un turn heel. Seguir los comentarios, Juan Camilo. Esto fue un turn heel. El jefe tribal atacando a LA Knight. The legend. Yes, yes, yes. Randy Orton quedó sorprendido con el turn heel de AJ Styles. Y AJ Styles se fue. AJ Styles se fue. AJ Styles se fue del ring. Básicamente le dijo bye bye Roman Reigns. Por el momento. Y. Básicamente ese fue el final. Donde Roman Reigns no entiende nada de lo que ha pasado. Randy Orton se queda celebrando. Y enfocado en Roman Reigns. Con su posible oponente para el Robbo 2024. Y termina SmackDown. Esta noche. Con el físico de la víbora. Randy Orton. Así que lo comentaron Camilo. Cadanga. Con borrugándaga. Eso merece una yuya. Señoras y señores. Básicamente. Esta historia. Está agarrando forma. Está agarrando. Un poco de sentido. Todavía esta historia. Está empezando. Está agarrando forma la historia. Se ve un poquito confuso. Porque AJ Styles. Atacó a LA Knight. Vimos a Roman Reigns. Ahí en el medio. Vimos a Randy Orton. En el medio de este. Este problema. Pero. Se está preparando. La historia. Que es lo importante. Arrece. Primo mío. Arrece. Arrece. Arrece hermano. Arrece hermano. Arrece. Arrece. Arrece varón. Arrece. 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 Dele para allá. Señores. Este ha sido el final de Smackdown. Como ustedes ven ahí. Un Smackdown. Repito. Buen. Eso fue un buen cierre de Smackdown. Jimmy Uso. Versus Randy Orton. Randy Orton le ganan a Jimmy Uso. Solo Soko intentó aparecer durante el combate. Apareció LA Knight. Para ayudar a Randy Orton. Boom. LA Knight fue atacado por Roman Reigns. Y ahí se mueve el caos. Después de ahí. Vimos como. Están preparando la historia. De Roman Reigns. Versus Randy Orton. Para el rollo rumbo. Un saludo para amigos que están ahí en los comentarios. A Maximiliano. Dímelo todo. Ha vuelto. Al estilo de Roman Reigns. Claro que sí. Manito. Claro que sí. El jefe tribal is back. Señores. Miren ahí el futuro. Le di un poquito. Una previa. De lo que todos estamos esperando. En el Royal Rumble. Vengo del futuro. Señores. Vengo del futuro. Vengo del futuro. Ahí está. Vengo del futuro. Y me acaban de decir. Mi bolita mágica. De que. Randy Orton. Versus Roman Reigns. Vamos a tener un nuevo campeón. Llamado La Víbora. The Viper. También. Miren ahí. Otro. Otro meme. De la gente en Facebook. La gente en Facebook. No tiene madre. Eso no tiene madre. La gente en Facebook. No tiene madre. Te lo juro. AJ Styles. Hill Turn. Hola. Buenas noches. Ángel Claudio. Sí, papá. AJ Styles. Hizo un maldito Hill Turn. Abusador. Be life joy for life. Be life joy. Salud para ti que está ahí. Lo comentaron. Selena Vega. Sí. Un saludo de Alma. Marcela Silva. De Algeria. Salud para la gente de Alegría. Alegría. Salud para la gente de Alegría que está en el chat. Así que amigo Juan Camilo. Ellos se montó. Al de Lorian. Con Doc Brown. Y vio como Roman Reigns. Pierde su título. Juan Camilo. Te predije el futuro. Juan Camilo. Te predije el futuro. Tú sabes. Te predije el futuro. Por la concha de la madre. Yo digo que Randy Orton gana el campeonato World Heavyweight Champion. Señores. Aquí al Royal Rumble. Ahí está. Para la gente que tiene duda. La víbora. The New World Heavyweight Champion. Chupense esa. Chupense esa. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Están conmigo. Están conmigo. Randy. Randy. New Champion. Juan Camilo. Mira lo que te traje. Juan Camilo. Juan Camilo. Tuve que sacarla. Está súper. Tiene mucho polvo. Juan Camilo. Está lleno de polvo. Pero la traje. Juan Camilo. Mira, mira. Está lleno de polvo. Juan Camilo. I know your anger. I know your dreams. Juan Camilo. Juan Camilo. The Cocteau Personality. El Chupense. Ello, ya no hagas más spoiler. Porque no. Arruina la sorpresa de Maximiliano. Seguile comentar a mi amigo Maximiliano. Digo Ángel Claudio. Ello, ya no. De Claudio. Ángel Claudio. ¿Tú crees que lo que pasó con Liz Morgan? La Dolir puede dejar libre que tú creció o no. Oye, te voy a decir el tema de Liz Morgan. Puede ser que la suspendan. No la van a despedir. Nada. No la van a despedir. No la van a despedir. No. No se abre de blue. No dice la comentaria a mi amigo Maximiliano. Hablando del tema de Liz Morgan. En serio. Esto es en serio. Liz Morgan. Para gente que no sabe. Liz Morgan fue arrestada el día de hoy. Porque tenía posesión de sustancias ilegales. Mejor conocida como María. María. Ella tenía sustancia María. Y. Déjenme yo mostrarle aquí la imagen. Liz Morgan fue hoy arrestada. Por tener sustancias ilícitas. Posesión de María. Y fue arrestada. Mucha gente. Muchos fanáticos de Liz Morgan. Están en pánico. Porque Liz Morgan. Puede ser que la despidan. Puede ser que Liz Morgan sea. Expulsada. Despedida de la compañía. Pero yo soy muy optimista. Creo que Liz Morgan. Simplemente va. Va a tener una suspensión. Esto creo que es la primera vez que ella. Esto le pasa. Ella nunca le ha pasado este problema. Sin lugar a dudas. No es algo bueno. Estaba fumando la Wii. Ya tú sabes. Liz Morgan estaba fumando la Wii. 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 La arrestaron por estar bien. Super high. Se fumó su bate. En dominicana le llamamos bate. A los cigarros de la Wii. Va a ser suspendida. Por 30 días. Lo dijo Ángel Claudio. En el chat. Una Liz Morgan. Que está bien. Super high. Liz Morgan se fumó. Su mero mero mero. Puro. Y quedó. Como en los ojos. En las fotos. Estaba super super. En las nubes. Liz Morgan. Liz Morgan. En que carajo. Te metiste. Liz Morgan. Deja de hacer. Eso. Es aquí. Es aquí. Lo comentario amigo. Juan Camilo. Es. Así es. Es por la primera vez. Que Liz Morgan hace esto. Juan Camilo dice. En la segunda. Son 60 días. Y en la tercera. Es. Chao. Despedida. Como es la primera vez. Que Liz Morgan. Sabe. Le sale esto. Hay que. Hay que darle la oportunidad. Si vamos a jugar. WWE 23. En un par de minutos. Ya vamos a abrir esto. Algo más importante. Que se dio hoy. En SmackDown. A ver. Miren el maldito físico. De AJ Styles. Tía. Que criminal. Shish. AJ Styles. Abusador. Criminal. Que maldito físico. Damn bro. Deja los esteroides. Deja los esteroides. AJ. Cabrón. Díganle a AJ. Que deje los esteroides. Que está muy. Está dando muy duro. Los esteroides. Es malo para la salud. Ok. Pero vamos. Vamos a prender el 2K. Por un par de minutos. Un segundito. Aquí está. Don't worry. Be happy. Y también hay WWE Monday Night Raw Day One. Es el próximo. Se va a llamar el primer Monday Night Raw del año 2024. Sigue en el chat. Después de 5 años. Aparece la ukulele. Son Camilo. Yes sir. Es aquí. No se abren. De Bruno. No. 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 No se abre. De Bruno. No. Todos los que llegan de las lecciones. Llegan bien fuertes. Amigos. Los comentarios. Ángel. Sí brother. Se meten al gym. Y le dan. Señores. Y también señores. Quiero que ustedes me hagan un favor. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí? Bueno. En par de minutos les muestro. Vamos aquí señores. He subido un muy buen video. Hablando del tema de AEW. Y subí un video hablando del tema de Edge. La caída de AEW. Y hablé del tema de Edge. Aquí están los videos. Chequenlo mañana. O más tarde. Como ustedes quieran. Hablando del tema de Tony Khan. Ya va rumbo a 2000 visitas. El problema. La caída de Tony Khan. El problema de Edge. Y también su video hablando del tema de Alberto del Río. A Alberto del Río. Señores. Luchando. En un gimnasio vacío. Básicamente. Luchando en un gimnasio. De una secundaria. Con 30 personas. Vayan a chequear este video. Cuando tengan tiempo. Más tarde. Hay buenos. Hay buenos contenidos. Que he subido. En estos últimos días. Vayan a chequearlo. Cuando tengan tiempo. Ok. Vamos a brincar señores. A lo próximo de este canal. Dame esta página aquí. Déjame yo ponerme más chiquito. Ok. Y empecemos el 2K. Salvo pasante en el chat. Dice aquí en los comentarios. A todos los que llegan. Carmelo Hayes. Nuevo campeón de Estados Unidos. Me lo comenté en el amigo Ángel. Oh señores. Yo quiero mencionar eso. Diátrico. Gracias por recordármelo bro. Esta noche. Señores. Otros combates. Que hubieron hoy. Yo lo voy a mencionar brevemente. No voy a hablar. No lo voy a tocar así mucho. Eso combate. Solamente lo voy a mencionar. Así que fueron los combates. Que tuvimos hoy. Grayson Wallert. Grayson Waller se enfrentó a Carmelo Hayes. Hoy. Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch